Música 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 Mari kita merapat kepelaminan Sekaligus kita kasih ucapan selamat Buat kedua mempelai juga kelagu Selesai belajar Ya kakak Urib ono Kutok kece Kowe takut kowe Komasai Sini Kowe 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 KKM Kase 거 v Música Música Lewat ginsah di kalesmu Ku bawah hati-hati Rasan di hatiku Makasih bapakku Aku isi maku Mati-mati Kita bikin pesan di sini Kak Aris ya Música 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 Haris Haris Sebagai salaman buku Pokoknya Wisesi Deman Buku Kasmoro Terus Melalui janji Nanti Nanti kedua memoleh mbaknya juga minta lamunan Oke Mbak Ayu sama Mas Alpi Mbak Ayu Sambang Mbak Ayu Sambang Mbak Ayu Sambang Mbak Ayu Sambang ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No te lo haré con Puedo estar en el marco Es que me lo haré No te lo haré con No te lo haré con Proceso de Maccawi ¡Oé! 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 ¡Gracias! 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 y 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